¡Hola, Fifiores! Bienvenidos a este top 5 de errores al defender. Vamos con el número 1. Este error es clásico, dar un balón por perdido. Cuando no haces por la pelota, ven aquí el defensa, se quedó comiendo un gaznate y no fue por la pelota y en eso un centro, una mala suerte y bolas, gol. Ese es un error gravísimo. El número 2, los jalones, los jalones dentro del área. ¿Cómo sucede? ¿Ven ahí la mano? ¿Cómo la colocan? El jalón tiene que ser a la par del hombro del jugador, sino ahí tómala, bajan del camión y nos hacen penal dentro del área muy fácilmente. Número 3, los goles de saque inicial. ¿Cómo me duelen y me hacen enojar estos goles? Cuando justo acabas de anotar y bolas, te meten el gol del empate o te ganan con un saque inicial. Y este es el más clásico, los saques rápidos, cuando estás desesperado, que tocas mal la pelota. Vean las opciones que tengo para pasar. Toco al centro y se la doy al delantero contrario. Y claro, quedas solo frente al portero y nos hacen un gol. Y el número 5, jugar con el portero. O sea, el tipo tiene dos piernas de palo y sabes que puede crear un error gravísimo dentro del área y regalas un gol. Bien, feroz, estos fueron los 5 errores más comunes al defender. Espero que les haya gustado. Tómenlos en cuenta y hagan sus defensas más fuertes. Y recuérdenlo, defendiendo como el Dorados de Culiacán, FIFA la vida.